¿Cuáles son los liderazgos que se van a unir en esto? Porque no son todos, ¿verdad? No son todos. De alguna manera lo puedo manejar en términos genéricos. Es Grupo Zapopan. Está Isidoro, que era el candidato de Grupo Zapopan para el comité. Es el equipo de Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador. Está Mauricio Sandoval, que era el candidato también del equipo, que se está sumando. Y está el equipo de Felipe Vicencio, por aquí está Jesús García, que en este momento también fue de los que estuvieron tratando de levantar la mano. Hay liderazgos también del equipo de Martín y de otros equipos, que como le asegura fue aspirante en su momento. Y poco a poquito hemos podido ver las inquietudes, las ganas de trabajar los talentos. Estamos generando un gran equipo por Zapopan. Es un proyecto de unidad por Zapopan. Estamos apostándole y estamos haciendo la división de los espacios para que queden perfectamente equilibradas y que todos tengamos las mismas oportunidades. para los procesos que vienen y tener el mismo poder de decisión. Y además nos va a obligar a que tengamos el poder de convencimiento entre nosotros y logremos acuerdos. Siempre hay un reparto. Puede ser el comité, las secretarías, la Secretaría General incluso. ¿A quién le va a tocar la Secretaría General? ¿De qué grupo? ¿Y cómo se van a repartir? ¿Cuántas secretarías para cada...? Porque obviamente, para darte el apoyo, también tuvieron que negociar todas. Claro, claro. Va equitativo. Vamos en tres partes todo el tanto de los que están representados. Estamos convencidos de que hoy por hoy ese tema romántico se puede dar porque es por supervivencia. O nos ponemos de acuerdo ahorita y generamos las condiciones para recuperar Zapopan en la próxima y lograr el ganar todas las diputaciones que queramos va a tener que ser poniéndonos de acuerdo y trabajando. ¿Por qué? Porque si no se dan estas condiciones, por más que nos peleemos nosotros como grupos internos, no vamos a estar lo suficientemente fortalecidos y no vamos a ganar nada en la próxima. Entonces entendemos, ¿nos ponemos de acuerdo hoy o no hay que pelearnos para la próxima?